El equipo de gobierno ha celebrado esta mañana una nueva junta de gobierno local donde se han tratado asuntos importantes para la dinámica de trabajo y la agilidad municipal. La sesión comenzaba con la aprobación de las actas anteriores, así como los gastos y facturas. Además, como es habitual, los responsables municipales también departieron sobre temas relevantes que incumben a la ciudadanía. Se trata de una nueva puesta en común entre las delegaciones que facilita la gestión municipal y que está encuadrada en el régimen interno, todo ello con el respaldo de los habilitados nacionales que también forman parte de la comisión. Este tipo de juntas se celebran de manera habitual en el ayuntamiento y es un órgano colegiado de carácter municipal que dirige la administración del consistorio bajo la presidencia del alcalde y con la presencia de diferentes ediles.